vacío y brasa jósper que es vacío y que es jósper o que es brasa con el vacío el vacío sabéis todos que es una técnica donde le sacamos el aire con un producto puesto dentro de una bolsa se pone en la máquina le extraemos el aire al cocinar sin aire tenemos la ventaja de poder trabajar a bajas temperaturas que conseguimos con esto texturas muy interesantes pero cuando vamos a unir las dos técnicas vacío y brasa vacío y jósper que hemos de tener en cuenta una serie de cosas importantes la textura de la brasa al menos yo personalmente no quiero que sea muy muy tierna el vacío nos da opciones de dar unas texturas muy tiernas pero en la brasa a mí me gusta tener un poco más de textura que quiero decir con esto que los tiempos y las temperaturas del vacío cuando vamos a trabajar a la brasa son distintas variamos un poco los tiempos y las temperaturas como veréis a lo largo del del curso por la sencilla razón que cuando nosotros manipulamos el producto por ejemplo la espaldita de cordero no queremos que se nos desmonte de lo tierna que está queremos que tenga un poco de textura que le podamos dar la vuelta vamos a aplicar tiempos y temperaturas algo distinto a lo que sería el vacío tradicional el jósper el horno de brasa que es este aparato este aparato es un horno donde podemos trabajar con leña o con carbón normalmente trabajamos con carbón de buenas calidades pero con carbón que tiene este aparato si se lo podemos llamar así tenemos una caja donde vamos a poner la leña o el carbón nosotros trabajamos con con carbón pero podemos regular la temperatura como con los tiros este horno nos permite por mediación de esta pieza abrir el tiro superior es decir podemos tenerlo totalmente cerrado que sería esta posición de aquí si necesitamos un ambiente más de humo para que tengamos las cosas como más más ahumadas y podríamos irlo abriendo según las necesidades cuanto más abierto está tanto de aquí como el tiro de abajo que también se puede regular abierto y cerrado o más abierto o menos cerrado dependiendo con estos dos tiros podemos regular la temperatura del jósper resumiendo tenemos un tiro abajo tenemos una caja donde ponemos el carbón y tenemos un tiro arriba para que lo entendamos bien con los dos tiros abiertos el de abajo y el de arriba sería la posición con más energía donde se calienta más donde hay más oxígeno y entonces el fuego está mucho más vivo si los paramos tanto el de arriba como el de abajo el horno se irá durmiendo no tiene oxígeno y el carbón irá perdiendo temperatura con estos dos tiros vamos a ir jugando dependiendo de lo de lo que vayamos a hacer y como para que os hagáis una idea cuando lo vayamos a encender como veréis los dos tiros los necesitamos que estén abiertos que haya oxígeno para encender el el jósper y ponerlo a punto para hacer las elaboraciones que previamente hemos hecho al vacío